ay rubio ah ese lo vamos a poner de protección ok ya regreso viejo ya te levantaste este viejo lo durmiendo pasa vaya viejo mira aquí te traigo el ah bueno aquí está don Rolando que vecino nuestro las quejas de don Rolando por fin fueron escuchadas don Rolando muchas gracias por hablar don Rolando no está bien para los amigos gente de Sigua les quiero decir que nosotros los vecinos acá teníamos una protesta porque esta lámpara se la habíamos solicitado a los políticos entonces una persona anónima de Estados Unidos mandó el dinero para esta lámpara yo quería mostrársela a Rubén porque Rubén es el que está a la par del foco del poema él es el que le da el pegue y quiero antes de le mando también una donación a mi amigo Rubén de mil lempiras vaya Rubén gracias el señor de la lámpara te manda dos mil pesos gracias señor ha hecho mucha bondad ella llora Rubén no le agradezco mucho va a él pues cualquiera es el agua del alma no ve que nosotros estamos en el olvido solo únicamente el recibo la lámpara cuesta dos mil ciento ocho lempiras eso cuesta la lámpara y es justamente lo que viene aquí en la en la imagen está la voy a sacar para que la mire no hombre es una joyita de lámpara que aseguran que va a iluminar toda esta cuadra hasta arriba la calavera mire que chulada mire que belleza mire que belleza y es de la famosa led y trae el panelito porque lo va a cargar el sol esa es la que sirve para prenderle a apagarla ella sola se prende y es automática si es automática dice que ella trae una fotocelda por aquí creo que es esta ella enciende enciende y se apaga yo creo que ni los políticos tienen el privilegio que va a tener Rubén los políticos solo saben chinear niños chorreados y cuando se va eso sí y cuando llegan a la casa se quitan la camisa y se echan hace porque dicen chineamos un niño juzgo dígame si no es cierto no estás mal vos porque ahí tuve una discusión con un político de Comayagua esos políticos no debieron de existir están como en el lugar equivocado en la persona equivocada y con la gente equivocada porque abrazan gente solo únicamente para que uno aplauda mire esa persona me pidió de por favor don Rolando que no vaya a revelar su nombre ok el de la lámpara el de la lámpara entonces ahí al amigo que me está viendo ahorita aquí está cheque como usted lo mandó a comprar mandó su dinerito misión cumplida misión cumplida y le vamos a hacer el video en lo que la estemos colgando y el video también en la noche cuando ya esté dando luz dale vaya cavar ahí nos quedamos entonces cheque vaya viejo abrime la bolsa pausa el doctor vamos a pausar el dinero bueno misión cumplida ya está puesta la lámpara ahí está la led hay que esperar que llegue la noche a ver que tal la lombra gracias a don Rolando don Rolando es el que vive en la esquina don Rolando yo vivo en la otra casa que está allá y Rubén vive aquí entonces trabajamos los tres en la ubicación y quisimos proteger esa lámpara con esa malla por cualquier travieso que la quiera lastimar porque así es que se empieza a cuidar una vez más ahí a nuestro amigo donador de ese foco tenemos en mente don Rolando vamos a reubicar ese poste va próximamente porque está que va aguado la lámpara la lámpara que donó el amigo ahí la primer queja de esa lámpara fue la suya muchas gracias por aportar esa lámpara para nosotros es valioso muchas gracias muchas gracias le agradecemos don Rolando mi vecino vaya vos rubio que vas a decir vos no pues está bien la lámpara ya se puso nosotros ya le agradecemos porque él pues los ha ayudado en esto porque aquí nadie nadie se reportaba con una lámpara y ahí está y ahí está está lista la lámpara qué bonita ahorita en la noche yo voy a pasar por aquí tal vez antes de que me vaya antes de que me vaya a trabajar o después lo que quiero es que salga salga la lumbre va ya ya está lista ahí está nuestras súplicas fueron escuchadas y fueron contestadas desde Estados Unidos ya está la lámpara nos dijeron en la ferretería que solo la pusiéramos nomás que el sol se encarga de lo demás a ver ahí está es cierto es que es que ese animal tiene que darle oscuridad para que encienda oscuridad total ok que hora son ahorita Rubén que hora son ahorita es que ahorita está de día prácticamente los faroles de los los otros ya encendieron pero es que este este detecta la ajá póngalo la oscuridad parte un minuto para las 6 ahí está ve si es que tiene que estar bien oscuro para que se enciende el foco ahorita si porque ya está ya el botón ya pongámoslo entonces se activó no entonces ya salía la duda yo tenía que no probamos más que ponesca bien para para que la probemos aquí abajo no pero creo que a mi parecer ya debemos de ponerla bueno después de haber puesto la lámpara tuvimos que esperar a oscurecer ya se puede ver allí el el foco alumbrar estuvimos detectando que la lámpara si pasa un vehículo o moto como que va más lumbre como que si fuese de detector de movimiento ahorita como no está entrada mucho la noche entonces por el hecho de ser led no es que está permanentemente alusando eso quiero decir pero ahorita miramos que pasaron dos carros y una moto y si se puso fuerte la lumbre vamos a pasar nosotros con don Rolando a ver que sucede ahí está la lámpara ahí está el usazo oye si don Rolando si nos ponemos acá ya tenemos luz mire ahí está acá va gracias de nuevo a nuestro amigo cumpliendo lo que sería la promesa del foco ahí viene un carro ahorita porque estoy parado acá no no enciende más pero si es como detector de movimiento algo así no quise encender la lámpara del teléfono solo para que para que se viera mi estimado amigo allá en los Estados Unidos el foco ya está muchas gracias 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 gente de Siguas le agradece grandemente y por supuesto los habitantes de aquí de barrio la buena esperanza hoy sí ya se puede ver iluminado no 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 Gracias.